Buenas a todos chicos y chicas, y hoy en UGLAB 2, parte 27, estamos en la escuela otra vez, como siempre, siempre en la escuela, no cambia, es la escuela o el bosque, eh, vale, joder, alguien me sigue, no, si, si, alguien me sigue, Abre la puerta, aquí, vale, el tío no tiene tan preocupación, eh, corre sin nada, sin nada, tío, es el musto, Mierda Mierda Joder Mierda Joder Tienes engineer Mierda Eso duele Si Duele mucho esto Bueno Que mas Que youtube esta cambiando al maximo Si Youtube cambia al maximo A cerrar Donde esta No tengo ganas de salir A correr Vamos Esta cerrado Fantasico No 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 Mierda Tengo calor frio Tigo Vamos a correr Es un laberinto, tío. Tengo que caminar. Hay un monstruo que me persigue. Tengo que caminar. Si hay pila, creo que es aquí. Cuando me asusto, estoy loco. ¿Agacho? No, mejor no agacho. Mierda, sin salida. Vamos, rápido. Muy bien, aquí. Fantástico. Ahora salir. Vamos, vamos, vamos. No, no puedo. ¿Ya es suficiente? Muy bien. ¿Y ahora? Porque no tengo ganas de salir. No tengo que salir igualmente. Puta vida. Aquí no puedo. Aquí. A cerrar. Ahí alguien. No. Wow. Pero que? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Por favor, Blake. Ella también, pero hay previous... ільgo... Perdona. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo crecer, no puedo crecer. hay algo aquí, no sé dónde ir vale tengo que subir, obviamente me gusta el juego me gusta la historia me gustan los gráficos que más me gusta la jugabilidad bueno la jugabilidad bueno así así decimos vamos a salir vamos a salir y bueno me voy es un video bueno un cortito no es la serie de burlas 2 bueno tengo que irme adiós suscríbete, comenten, comparten, comenten y nada adiós no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!